Chianan, chianan, chianan Ah, jejeje Soy el peor tiburón del mundo Hola a todos y bienvenidos a DEP Este juego de PvP De tiburones contra submarinistas Y hoy toca probar el tiburón He probado muy poco del tiburón, la verdad no sé cómo va Y ya os digo, esta es mi segunda partida Así que no esperéis mucho, mucho, mucha diferencia comparada con la primera Tiburones, no permitas que los bolseadores salgan de aquí con vida Las estructuras con grieta normalmente se pueden destruir Mueve rápidamente el ratón para destrozar a tu víctima Perfecto Deberíamos de pillar aquí algo Resistencia, velocidad, agilidad, daño por movimiento A ver, los tiburones revientan, ¿sabes? Así que yo creo que algo con resistencia Quizás el tigre Que tiene más velocidad Vamos a ponernos esto Y tenemos puntos de evolución Que esto no sé lo que es Juego anticipado Núcleo Vale, mínimo son 20 puntos Vale El tiburón tigre lo que tiene es la piel adaptativa Que hace que Que cuando ponen sonar Y demás No puedan detectarte Durante un breve de tiempo Y se usa a la E La habilidad que tiene Me imagino que ahora se abrirá Para ello Y nosotros ¡Hostia! Estamos hiper lejos Me cago en la hostia Vale Ve, aquí por lo menos sale la barra de cansancio Pero ¿Por qué no va? Ah, coño Y vámonos 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 Madre mía Madre mía ¡Guau! Me ha matado con un cuchillo ¡Ah! Se ha salvado ¡Qué guapo está el tiburón, eh! Vale, ahora podemos Ser de justicia Es Fierta talmente que Enfresa está rabiamente Al tiburón con una resistencia Prácticamente durante sus segundos ¡Ostras! Vale, furia sangrienta Eso no podemos ¡Oh! Vamos a pillarnos velocidad Y ¡Hostia! ¿Qué mierda me ha hecho? ¿Me ha reventado un golpe? ¡No, no, no, no! ¡Joder, macho, tío! ¡Hostia! Estos, tío, son unos putos pros, ¿eh? Tienen las pistolas estas Que explotan, creo, ¿eh? 26 y 25 Lo que veis ahí arriba Son los spawns Que nos quedan A ver si lo pillo solo Si lo pillo solo Murió Madre mía ¡Uf! Revientan, ¿eh? A ver si lo pillo Que eso te da vida Eso era una foca Pobre foca Era el ocho ¡Oh! ¡Oh, chaval! ¡Si lo pillo! ¡Uf! Me han puesto una sonda de esa, ¿eh? Así que Vamos a dejarnos Un poquillo de tontería Vale, vale Por ahí va uno Vale, vámonos, 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 vámonos La cantidad de focas que hay ahora La cantidad de focas que hay ahora Es que spawnean aquí al lado, tío Buah, ahora sí me ha matado Racha de 5 Toma ahí Vale, vale Ahora deberíamos de tener Vale, para esto Y vamos a ponernos Esto Deberíamos de habernos puesto eso Bueno, da igual Lo veo bastante bien, ¿sabes? Chianan, chianan Chianan Ah Jejeje Soy el peor tiburón del mundo Me reventaron Míralo Vale Vamos para allá Rápido ¿Aparezco súper lejos? Bueno, también el daño que hago Es considerable Uf Si pillo la foca Vale Si pillo alguna foca, tío Están súper lejos Vale, vamos ganando Y por mucho, ¿eh? Si pillo otra Lardé, tío Miren, me habían puesto una sonda y todo 50 puntos Ya mismo, ya mismo Qué guapo, tío No sé A mí me mola A mí me mola este modo Luego El próximo día Seguramente Probemos A la caza del megalodón Hola Madre mía Es que eso está un rato, tío Hasta que te lo quitas Puede pasar un tiempo Pero es que puedo entrar Qué hijo de Nueva 17, ¿eh? Tenemos todas Todas, todas Las de ganar ¿Se están acordando de mí? Vamos Lo más grande Chia-nan 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 Chia-na-chan-chan-chan ¡Anaaaan! ¡Uuuh! Chaval Me reventaron Bueno, menos mal que estaba mi compi por ahí ¿Cómo se llama el compañero? ¿U-U-U-Kabi? Tío, me quiero comprar Me faltan 10 puntos para comprarme la que me da vida Quiero probarlas Quiero probarlas A ver Sal ratita ¡Qué foder, macho, tío! Entre uno que me tira la red Y el otro que tiene la El insondable ese Es que el insondable ese son Es como que revienta Hostia, no Tío, cada vez estoy más lejos ¿Pero qué pasa aquí? Les quedan 5, ¿eh? Ahora podemos tirarnos en plan ¡Oh, chaval, tío! Es que se revienta de un golpe De un golpe, ¿eh? Ojo, ¿eh? Tío, no me dan puntos, tío ¿Qué pasa aquí? ¿En serio? ¿Tan chungo es? Vale, vale Ha puesto una Vale, ahora Por fin, venga Vale Ahora me he puesto Lo de la vida Tiene que ser más fácil En teoría ¿Qué es eso? ¿Eso se puede reventar? Vale, no Eso no se puede reventar Vale, vamos a por ese Que parece que está Vale Uno menos ¡Uh! Me recupera bastante Bastante la vida, ¿eh? Eso sí Ah, está como masticando Vale, uno menos Eso sí Te deja inútil, ¿eh? Durante un tiempo ¡Wow! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, Willy! No, tío No tenía No tenía esta mina Para correr No me jodas, ¿eh? Vamos a recuperar nuestra Como llega ahí Estamos jodidos ¡Muerte! ¡Wow, chaval! Me ha reventado Quedan dos, ¿eh? Quedan dos Así que tenemos que Spawnear rápido Y furioso Vale, venga Venga, venga Vamos, vamos, vamos Tírale para adelante ¿Por qué no va? ¡Wow! ¡Si lo pillo! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Venga, tío! ¡No! ¡Oh, tío! ¡Estábamos ganada! ¡Hemos perdido por nada! ¡Oh! ¡Qué coraje! ¡Oh! Dominación Nada Nada Ha conseguido Casi todo el otro Bueno, yo Furia Y cosas ¡Pfff, tío! ¡Por nada! ¡Por nada! ¡Ha estado! ¡No, pero ha estado guapo, tío! Bueno, señores Espero que os haya gustado esta mini partidita Ya os lo digo Es para enseñaros ahora mismo Los modos de juego que hay Y bueno Si os ha gustado Pues ya sabéis La manera de De apoyar a la serie Es darle like Y... Y así Me hacéis llegar Que os gusta Y yo os traigo más de esto Así que nada, señores Nos vemos ¡Hasta otra! ¡Chao! ¡Gracias!